Audio, iluminación, como están los sets, todo eso lo vamos a averiguar por favor para que se vayan empapando de este nuevo espíritu de la red, vamos Aquí estamos haciendo ingresos a las dependencias, como dicen las fuerzas policiales, de nuestro nuevo canal ¿Cómo va el canal nuevo? Esto es un palacio Alejandro, ¿bien la haya? Me pese, si te gusta perder por poco Está todo en un proceso todavía de instalación, siguen todo el proceso de implementación, las cajas Igual que cuando uno se cambia de casa de repente en la vida misma Chiquillos, ¿cómo ha estado la pega? Intensa ¿Para obviar la cosa? Todo bien Todo bien, perfecto Hola chiquillos, ¿cómo están? ¿Cuál es la pega que están haciendo ustedes aquí? Yo soy carpintera Esperen, me dejes de cambiar el pecho Oye, el jefe lo acaba de cortar pero él lo ha sacado en afuera contigo ahí ¡Oh! ¿Se lo fue el jefe? Nunca un canal se había cambiado hacia otro sector Continuando con todas sus labores, sin parar, sin frenar ningún programa ¿Cómo se ha costado? Bien Bien Aquí está la Fabiolita ¿Cómo estamos chiquillos? Hola, bien La Fabiolita se destaca aquí y se conoce porque es buena panachucha Le vamos a dar 30 segundos de confianza No, no, no 30 segundos de confianza No, por favor no Una de las cosas que más ha llamado la atención sobre todo dentro de la población masculina y también femenina de la red Es esta cancha en la cual ya no hay excusa para aquellos que estamos más guatoncitos de decir No, es que no tenemos donde hacer deporte Mentira Bueno, este es el sector de las caballerizas Donde nosotros iremos a practicar polo En nuestras canchas de la red Somos un canal conectado con la sociedad, el deporte de todo chileno Nosotros lo tenemos Polo Próximamente por las pantallas Acá estamos conociendo el sector del quincho de nuestro canal Donde ya tenemos algunos colegas que se anticiparon Y lo están inaugurando prácticamente, oficialmente No podían ser otros que lo hacían Oh, se está comiendo una cosita Que novedad No, estaba muy flaquito usted Este es el estudio nuevo de nuestros mentiras verdaderas Que yo lo pude conocer hace unos días y quedé alucinado Esperamos que lo mismo pase con ustedes Además hay parte del equipo de nosotros que ya está dentro Por favor, que ingresen, como en su casa Aquí tenemos la parte central de nuestro estudio Y este aplauso va para parte del equipo del mentiras verdaderas Proquito, ¿por qué estás armado? Estamos, es que el equipo es chico Hay que hacer de todo ¿Quién le vino a taladrar el puesto a usted que viene? Quiero ser el futuro Jean-Philippe ¿Tiene la pasta? ¡Pasta! ¿Le salimos hoy día al aire? ¿Estamos bien o no? Estamos haciendo todo lo posible para que hoy día salgamos al aire ¿Me da su palabra? Palabra de hombre ¿Su oficina no vea cómoda, eh? Muy cómoda Muy cómoda, sí La comparto con dos personas Sí, estamos ambientándonos acá en el set de la película Tron No con 10 El área de producción, la belleza de mentiras verdaderas Por favor, aplaudan a sus compañeros ¿Están solteritas? ¿Están solteritas? Las dos ¿Y cómo que Juguito no ha tirado los cortes? ¿Ninguna cosa? Palabra de hombre Es todo lo que podemos informar hasta el momento Adelante tú Jean-Philippe en el estudio